Pero coño, si lleva una cadena de bicicleta, no me jodas Venga chicos, que vamos a volar, que vamos a hacer historia V1 Rotate Que esto no boten No jodas Tira para arriba, que no salimos Que no, dale Dale La bicicleta, pedalea más rápido Venga, que yo creo que hay ahí un montículo Y entonces ahí vuelo Venga Tira coño Vuelta al mundo en esto Pero ya Pues es que uno corriendo va más rápido que yo Venga, venga, que aquí Sé cómo despegar esto Lo lanzo por un precipicio En el Clip of Dover Me voy al Dover Y ahí Y ahí vuelo Hostia, santos cojones tenían Venga, tira para arriba, coño No me hagas que dan mal Pero si le hasta Leonardo Da un chibolón, coño Vuela cabrón Giramos Hemos inventado el coche Esto no vuela Tendremos que quedar en otro momento Frena Frena Esto frena A lo mejor en la nieve como tiene esquís Ya podemos simular el cruzar el Atlántico Unos cojones Me voy a tirar yo no sé cuántas horas para cruzarme el Atlántico en este bicho O sea, por el día que me deran Oh, lo madre Siempre me he preguntado Cómo cojones Navegaban con esto Claro Es que tú lo ves en 2D Y dices Bueno, pues te pones con el track IR Y más o menos Como con un pequeño inclación Ya estás viendo Pues bueno Pero aquí no Es que aquí tienes que sacar Todo el puto cuerpo Es que tienes que sacar Todo el puto cuerpo Es que Porque es uno a uno Entonces Es la polla Esto es una locomotora de tren Sabes que es una puta locomotora de tren Y entonces siempre vi esto Y dije Pero cómo cojones el tío Esta de carbón No, pues referencias Teniendo referencia de los dos En VR es más difícil Porque Porque No tienes tanto FOV La madre que me parió Y mira Esa es la mezcla Sí, míralo Evidentemente Esto no tiene propeller No se había inventado todavía Y esta ventanuca ¿Para qué coño es? Es un cristal Pero no veo nada Es un cristal Es un espejo Ah, es un espejo A lo mejor Para verlo hacia delante No jodas Pero no se ve una mierda El modelo está Muy guapo O sea, está hecho muy bien Es un modelo Muy chulo Dios ¿Qué es tu papel? ¿Qué es tu papel? Que es todo tela, tío Buah Esto, tío Esa gente estaba loca, tío O sea, te lo juro Y luego para aterrizar ¿Qué coño hacían? ¿Por qué? Espérate Sí, sí Es en el periscopio Sí Me dio una barbaridad Una puta barbaridad ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! Voy a aterrizar aquí en la autopista La pared La mezcla La mezcla ¡Ay! ¡Que me como! ¡El puente! ¡Arriba, arriba! ¡Me como el puente! ¡Ay, madre! Esto es una experiencia ¿Eh? Dios, que me voy a descoyuntar Tronco ¡Ale! Esto no tiene Me freno, claro ¿Qué narices? ¡No! ¡Para allá no! ¡Ah! Estaban locos estos romanos Buenísimo Buenísimo, tío O sea, ya ¡Hostia! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡No! ¡Claro! Si es que así tenía que haber sido Ha sido mejor, hombre ¿Cómo no se me hubiera ocurrido? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Buenísimo Me encanta Es verdad que estos aviones No se vuelan Casi nunca Pero está bien Que como Historia de la aviación Saquen estas cosas Porque en VR Es otra historia De verdad O sea, es O sea, ¿Cómo sería volar Estos cacharros En 2D? Pues bueno Pero en VR Si te das cuenta Pero Estas sensaciones Ya las tenía yo En el Rise of Flight Lo que pasa es que A mí lo que me gustaría Es que todos estos aviones Tuviesen comportamiento Más realistas En cuestiones de fluidos De Motores Aunque lo tienen Tienen ciertas cosas Que Esto no hay freno Que vaga Aquí hay que frenarlo Claro, es que esto no tiene freno Ni cojones Aquí no hay freno ninguno O sea El tío que se ha hecho esto Este avión Se merece Todo el respeto del mundo Porque es un avión Que nadie lo va a volar Que simplemente Lo van a probar 4 segundos Porque Este avión no voló Es muy difícil elevarle Es un mastodonte No vuela bien Y el tío se ha currado Toda la cabina Y todos los putos instrumentos Que no son accionables Eso sí Por lo menos Esto botón No sé Los demás Esto sí Joder 1, 2, 3, 4, 8 motores Chaval ¿Pero dónde vas con todo eso? Tío Esa artillería Claro, es que no tengo Claro, es que Nada más tengo de los motores No tengo de los otros motores No tengo asignación de los otros motores El avión del Hughes Del Hughes Sí, sí, sí Vi la película Y lo voló Bueno, fueron unos centímetros De volar Pero voló Claro, es que A este le encargas a alguien Pero sabes que no lo paga pilotar nadie Porque este avión no voló Es que voló esos centímetros No voló nada más Bueno, a ver El avión vuela No sé si le despegaría A ver, pero es que no sé a qué altura Estoy del agua Ah, mira Lo veo, lo veo La sombra Bueno, imagina Más violento Claro, es que El problema del Microsoft Es que no tienes Un movimiento de cámaras Por defecto Bueno, hay que soltarse De ahí también Espuma del derecho Que es el que está Sí, mira, mira Lo ha hecho, lo ha hecho Lo ha hecho, lo ha hecho Sí, sí, sí Lo hace Mira, mira, mira Mira cómo hace Qué bueno